Mi bendición quiero que sea primero para el pueblo, para todo el pueblo, para todos, para todo el pueblo venezolano, para los 30 millones de venezolanas y venezolanos, para los que no pudieron salir aquel día porque estaban secuestradas sus libertades injustamente. Y para los 9 millones 89 mil 320 que salieron ese día, yo sé que son más seguramente, que salieron a decir queremos la paz. Para ellos quiero expresar hoy mi bendición y para estos 545 constituyentes, diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, para que Dios los ilumine. Amigos de Venezolana de Televisión, hoy con este programa especial, un honor tener en nuestros estudios a Luis Brito García, escritor y uno de los intelectuales más importantes que tiene nuestro país. Para compartir el análisis de este día que, aunque suene como cliché, es histórico. Un día que pasa a la historia, pues, se instala por segunda vez en este periodo bolivariano, chavista, revolucionario, como quieran llamarlo, de la Quinta República, se instala por segunda vez una Asamblea Nacional Constituyente. Ya le damos la bienvenida, entonces, a nuestro invitado, Luis Brito García, para analizar este tema. Esta Asamblea Nacional Constituyente que se instala hoy, es una Asamblea Nacional Constituyente que ha generado muchas expectativas en el país. Y sería importante analizar cuáles son esas expectativas que, según su opinión, tendría que llenar la Asamblea Nacional Constituyente o el espacio que viene a llenar la Asamblea Nacional Constituyente en un entorno en el cual un sector de la oposición venezolana había planteado como alternativa a la política la violencia. Bueno, mira, ante todo, esta Asamblea tiene un valor de confirmación del carácter perdurable del bolivarianismo. Se había dicho mucho que no, eso es un movimiento clientelar, porque como hay dádivas, entonces la gente lo apoya. No, es un movimiento carismático, porque es un líder carismático. Bueno, resulta, el líder del movimiento nos falta hace más de cuatro años, la gente sigue firme con los mismos ideales del proceso. Bajó el petróleo de una forma tremenda, hay escasez en el país, y sin embargo la gente salió a votar, a pesar de que había cerco, de que había terrorismo y todo eso, y surgieron esos ocho millones. Entonces, fíjate, y es importante señalar eso, es un proceso que está más allá de las oscilaciones del clientelismo, es un proyecto perdurable y confirmado, al extremo de que ya uno de los líderes de la oposición dijo que iba a entrar en las elecciones regionales, y un vocero de la gran potencia del norte dijo que ellos no iban a conocer un gobierno paralelo. Este es el elemento de legitimación. Se le caería a uno de los escenarios que había planteado un sector de la oposición, que incluso había juramentado algunos del Tribunal Supremo de Justicia, algunos magistrados. Sí, exactamente, entonces lo importante es en primer lugar eso. Ahora, ¿qué esperar de esta constituyente? Bueno, en primer lugar, yo diría, hay un conjunto de normas magníficas en la constituyente. A toda costa. Vamos inmediatamente a escuchar a Delcy Eloína Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto definitivamente se pone muy bueno. Una mujer venezolana que ha demostrado desde la Cancillería un gran valor, vamos a escucharla, porque ella se convierte en la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciaria. Vinimos aquí no a destruir nuestra constitución, no. Vinimos a apartar del camino todos los obstáculos, todas las arbitrariedades dictatoriales que han impedido ejercer la validez material de nuestra constitución. Venimos a defenderla, venimos a profundizarla, venimos a renovarla, compañeros. De esa constitución nació esta Asamblea Nacional Constituyente, compañeros. Gracias al comandante Chávez, gracias a nuestra constitución madre, y gracias, como dijimos al inicio, a nuestro presidente pueblo, que hoy se ha hecho gigante, con más pueblos y más pueblos, y millones y millones de venezolanos y venezolanas. Esta Asamblea Nacional Constituyente no llegó acá de la nada, compañeros. Esta Asamblea Nacional Constituyente ha sorteado todo tipo de obstáculos y atrocidades de quienes se resisten a la democracia, de quienes pretenden restaurar las cadenas imperiales ya rotas por nuestro proceso de independencia, de quienes no reconocen al ser humano como un igual, sino alguien a quien someter en relaciones de dominación desigual y violenta. Esta Asamblea Nacional Constituyente pudo romper las fases más oscuras de la dictadura que desde la derecha trataba de impedir el ejercicio masivamente de los venezolanos y las venezolanas para ejercer nuestro derecho al voto, para ejercer el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud, al trabajo, a la vida. No llegamos aquí de la nada, compañeros. El pueblo llegó acá en combate, de pie, con moral y ética combativa. Continuamos con nuestro programa especial. Le escuchábamos a Delcy Rodríguez. Viene de ser canciller, ahora presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es un símbolo importante, ¿no? Una mujer en el poder plenipotenciario, al frente, pero además de eso, una mujer con una historia que viene del linaje de su padre y que adicionalmente viene de la cancillería donde ha dado una batalla internacional que es de primera línea para los intereses de la patria bolivariana en este momento. Entre otras cosas, de lo más significativo, nos salimos de la OEA. Yo tuve una campaña de décadas para que nos saliéramos de esos tratados infames que nos ligaban, nos ponían bajo la sucesión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del CIADI, de la OEA, y Delcy nos sacó de la OEA. Ya no estamos dependiendo del Ministerio de Colonia de Estados Unidos. Eso es una cosa prodigiosa. Claro, y ya el presidente Chávez en vida había generado la CELAC justamente como parte de esa arquitectura, nueva arquitectura internacional. Para sustituir ese organismo panamericano que era imperial, subordinado a los intereses de Estados Unidos. Entonces, la CELAC, UNASUR, el ALBA, son alternativas a todo eso. Entonces, Delcy está dentro de esa nueva diplomacia, una diplomacia integracionista latinoamericana, sur-sur, con los no alineados, no la diplomacia unipolar que intentaron imponer desde los años 90. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha tenido una posición, por un lado, de no reconocer el gobierno paralelo que había impulsado en un principio. Y ahora, dice, hace algunos minutos antes de entrar a este programa, había una tendencia en Twitter que hablaba de Trump y Macron, con el presidente de Francia, donde se decía que habían hablado telefónicamente y habían coincidido en pedirle al presidente Nicolás Maduro que le retornara los derechos a los venezolanos. ¿Cómo puede analizarse este tipo de posturas? Porque también ayer Francia había dicho que iba a colaborar con el diálogo en Venezuela. Es decir, van y vienen. Pareciera que no hay una posición completamente firme con relación al tema venezolano. Bueno, porque, como decían en una época, Chávez los tiene locos. Es decir, a pesar de que el comandante nos dejó hace tiempo, todavía los tiene locos, no saben qué hacer. En una de esas dicen, no, vamos a reconocer al gobierno paralelo, inmediatamente después dicen que Maduro tiene que renunciarse, tiene que ir, que ellos son los que deciden quién nos debe gobernar a nosotros los venezolanos. Es decir, es una actitud errática que implica que no saben qué determinación tomar. Nos van a invadir, no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque hay muchas personas que tienen en este momento, profesor, muchos temores con relación a las amenazas que ha infringido sobre Venezuela el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sanciones, incluso al propio presidente de la República. ¿Por qué no puede invadirnos Estados Unidos? Porque hay un paraguas que es el veto de Rusia y de China y de otras muchas naciones en el Consejo de Seguridad. Es decir, eso, una invasión externa declarada no puede ser. Ahora, eso no puede protegernos contra otra cosa muy grave que es la infiltración paramilitar dentro de nuestro propio territorio y las acciones de terrorismo. Eso lo tenemos que resolver nosotros. De eso estaba hablando el presidente de la República hace algunos minutos, pero yo le pido a nuestros compañeros, si tienen por allí la nota en la cual es importantísimo, usted acaba de acotar, que se ha eliminado, se ha sacado el tema de Venezuela del Consejo de Seguridad de la ONU, donde lo llevó en el mes de mayo el gobierno y la representación de los Estados Unidos de Norteamérica a la Organización de Naciones Unidas. Yo no sé si los compañeros tienen la imagen, pero si no la tienen, podemos ir escuchando el análisis que hace el profesor Luis Brito García con relación a este tema. Porque Estados Unidos lleva el tema al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y resulta que se elimina el tema de la agenda porque dice que Venezuela no representa ningún problema de seguridad para el mundo. Sí, fíjate tú que Estados Unidos está como en una mala racha. La OEA, que es un ministerio de colonia, no logra articular una condena contra Venezuela. En la Organización de Naciones Unidas, no puede hacer prosperar una acción contra Venezuela. Tampoco 57 países acaban de oponerse a cualquier tipo de injerencia o de intervención en Venezuela. Y eso está en los principios de la Carta de la ONU. Así es. De los principios fundamentales. Entonces... Y dentro de esos 57 países habría que acotar que están prácticamente los más grandes del mundo. China. Solamente sacando... El BRICS completo. Rusia, el BRICS completo. Menos Brasil. Menos Brasil, bueno, por una circunstancia, pero que también estaría allí, de no ser que hay un golpe de Estado que usurpó los poderes. Ahí sí hay una situación irregular. Ahora, fíjate tú lo siguiente. Estados Unidos actualmente no declara guerras. Él utiliza interpósitas personas, mercenarios. Podría ser que intentara un ataque a través de otro país. Es decir, que eso llevara adelante un ataque contra Venezuela, basado en un atentado de falsa bandera, lo que fuera. También ese es un problema que tenemos que resolver nosotros los venezolanos. Y ahí está uno de los puntos de la Constitución. Fíjate, yo decía que hay normas espléndidas que hay que conservarse. Hay normas que tienen que ser desechadas. Por ejemplo, una norma que prácticamente dice que Venezuela, en Venezuela la inversión extranjera tendrá las mismas condiciones que la nacional. Eso es el alca metido dentro de la Constitución. Eso se tiene que eliminar. Pero hay normas de una situación nueva. Por ejemplo, tiene que haber normas sobre las misiones. Tiene que haber normas sobre las comunas, el Estado comunal, los movimientos sociales. Pero también hay que reconocer, han declarado contra nosotros una guerra de cuarta generación. Venezuela tiene el derecho y el deber de defenderse. Tiene que haber una normativa nueva que habilite al Estado para pelear este nuevo tipo de guerra sanguinaria, que es a la vez económica, política, cultural, mediática, estratégica, etc., en que estamos involucrados. Entonces, la constituyente tiene que considerar ese problema de seguridad nacional y de paz para permitir la supervivencia del Estado venezolano, de la República y de los venezolanos. Ya tenemos, profesor, la noticia con relación a la forma como fue sacada de la discusión de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, el tema de Venezuela, la discusión sobre el debate sobre la situación interna de nuestro país. No sé si lo podemos tener en pantalla para poder leerlo para todos ustedes. La ONU afirma que Venezuela no amenaza la paz mundial. Esa es justamente la nota de la cual estábamos hablando. El diplomático de la ONU, Andelatif Abulatá, yo lo tengo por acá, más cerca, ¿verdad? Él es el embajador de Egipto y presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, afirmó que la situación en Venezuela no representa una amenaza para la paz y seguridad internacional. Los hechos que suceden en Venezuela son asuntos internos. Y eso elimina el tema del Consejo de Seguridad. Estados Unidos llevó el tema en mayo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y allí el grupo de países de los no alineados, el Consejo de Derechos Humanos, que presidió Venezuela hace algunos meses atrás, también tuvo ese apoyo nuestro país allí para que fuera sacado el tema de la situación interna de Venezuela, porque no representa una amenaza para la seguridad internacional. Ahora, es interesante también analizar el panorama internacional que se está abriendo en torno a esta Asamblea Nacional Constituyente. Por un lado, sendos comunicados de Rusia y China apoyando a la Asamblea Nacional Constituyente. Y me gustaría su opinión. ¿Qué importancia tiene que dos gigantes como Rusia y China digan que se tiene que respetar la voluntad que han tomado los venezolanos a través de una vía electoral? Sí, la Constituyente es como una re-legitimación. Ojo, el bolivarianismo y el gobierno es un gobierno enteramente legítimo, pero por si hubiera alguna duda, como ha habido todo un asalto en todos los frentes contra Venezuela, es una re-legitimación muy importante, muy impresionante. Y entonces, en ese sentido también, con respecto a las acciones de Estados Unidos, ¿cómo puede el presidente de un gobierno que se dice demócrata vetar una consulta democrática? ¿Cómo puede prohibir que un pueblo vaya a una consulta electoral y prohibir además que la gente que haya sido elegida en esa consulta electoral se encargue de los cargos que democráticamente el pueblo le ha conferido? Eso es un disparate terrible. Y que corresponde a una cosa, Estados Unidos ya no es la primera potencia del mundo. Desde hace dos años, China es la primera potencia económica del mundo. Estados Unidos es un imperio en declinación. Eso lo hace peligroso porque, como decía Tilio Borón, así como Estados Unidos libró sus primeras batallas por la hegemonía en América Latina, también va a librar las últimas. Es decir, pero Estados Unidos todavía no encuentra la forma de aceptar que ya no es la potencia decisiva en el mundo, que ya su palabra no es un dictado que todos deben acatar. Hay otra correlación de fuerzas, estamos en un mundo multipolar y Estados Unidos debe democráticamente ajustarse a eso. Es un mundo de múltiples influencias, tendencias e intereses. Es un mundo democrático. Pero el fortalecimiento y la inversión que hace a su industria militar no pareciera que precisamente va a ser la vía democrática la que va a tomar Estados Unidos para mantener esa hegemonía en el mundo, ¿no? Sí, bueno, fíjate tú que Trump llegó diciendo no vamos a seguir con esas guerras insensatas en el otro extremo del mundo. Y al día siguiente tuvo que aumentar el presupuesto militar de Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, señales eso, Estados Unidos gasta en su presupuesto militar más de la mitad de todo el gasto armamentista del mundo, del mundo. Eso es una cifra impresionante. Pero también, ¿de qué le sirve ese gasto armamentista si a la hora de las guerras tiene que pelear las guerras con intermediarios? Bueno, Estados Unidos en realidad no ha ganado ninguna guerra prácticamente desde la de Vietnam. ¿Por qué es que los intermediarios Estados Unidos tiene que ver también con la derrota en Vietnam y la experiencia que ha ocurrido allí? Sí, por un lado eso y por otro lado ese equilibrio siniestro que se estableció entre las fuerzas del equilibrio nuclear. Entonces, desde ese momento en que las grandes potencias tienen armas atómicas todos los golpes se dan por debajo de la mesa. Es decir, no, yo no te estoy declarando la guerra, pero te estoy serruchando el taburete. Entonces, por eso, además, el pueblo estadounidense no quiere ir a la guerra. Entonces, envía a la gente, a los chicanos, envía a los sudacas, como lo dicen ellos, o también a los hispanos, pero también a gente de otros países o mercenarios. En el caso de Siria, Libia. Hay agencias de mercenarios, entre otras, Blackwater, etc. Estados Unidos ahora pelea sus guerras con mercenarios. Entonces, hay ese escenario confuso. Y Estados Unidos, entonces, la decadencia del Imperio Romano empezó con eso. Cuando ya no peleó sus guerras con los ciudadanos romanos, sino con mercenarios. Y llegó un momento en que los mercenarios dijeron, bueno, ¿y por qué vamos a estar peleando por ellos? Y los mercenarios tomaron el imperio, se sublevaron y conquistaron Roma. Usted hablaba hace algunos minutos y describía prácticamente ese concepto del cual ha estado hablando el presidente y varios voceros del gobierno nacional con relación a la guerra no convencional sobre Venezuela. Y en una entrevista radial, reseñada por el diario Mirror y difundida por varios medios, el exalcalde de Londres, Ken Livingstone, señaló que la situación que se ha generado en Venezuela fue producida por los Estados Unidos a través de una campaña mediática y la manipulación de distintos factores económicos. Vamos a ver esta información. Allí la tenemos en pantalla para todos ustedes. El gobierno de Estados Unidos ha provocado la coyuntura económica y política que afecta hoy en día a Venezuela con el apoyo de sectores opositores nacionales. Denunció este jueves Ken Livingstone, exalcalde de Londres, la capital del Reino Unido. En una entrevista radial, reseñada por el diario Mirror y difundida por varios medios, Livingstone señaló que la situación en Venezuela la generó Estados Unidos a través de una campaña mediática de manipulación como la táctica que utiliza para intervenir indirectamente a los asuntos internos de los estados soberanos e independientes de América Latina. Me gustaría la opinión de Luis Brito García y volvemos a nuestro estudio. Con relación a esta denuncia que hace el exalcalde de Londres, habla sobre Estados Unidos influyendo en la situación económica del país y en otros factores para tratar de desestabilizar a Venezuela. Es la absoluta verdad. En primer lugar, la baja de los precios del petróleo obedece a un plan de Estados Unidos de largar un dumping, una sobreproducción para hacer bajar los precios, quebrar a los países disidentes de la OPEP, comprar sus industrias a precio de gallina flaca y después hacerse con el monopolio de la energía fósil del mundo, que no es ninguna tontería. Hemos ya pasado el pico de la producción de hidrocarburos. Estamos enfrentados en pocas décadas a una crisis del mundo por escasez y falta de hidrocarburos. Entonces, el plan era ese y entonces la baja del petróleo debido al dumping de la producción de Irak que entró en el mercado, a que las restricciones contra Irán bajaron y a la baja de los precios de la Arabia Saudita, otros países, es un plan preconcebido. Pero en segundo lugar, hay que añadir a ese plan, bueno, por un lado, el alza del riesgo país de Venezuela, que hace que tenga que pagar muchísimo más por sus endeudamientos. La campaña radiática... ¿Esa alza usted considera que es artificial o es un alza que se corresponde con la realidad? Interamente artificial. Mira, el mismo Eduardo Galeano decía, ¿cómo es posible que un país que tiene prácticamente las mayores reservas de petróleo por país en el mundo, que tiene uranio, que tiene hierro, que tiene aluminio... Y que paga al día, ¿no? ...energía, energía, y que paga todas sus deudas al día, sea un riesgo país. Mientras que países que tienen más de medio siglo en una guerra civil mortal, ¡ah, eso no es un riesgo! Entonces, fíjate, todo eso es manipulado. Todo eso es manipulado con el objetivo de liquidar a un país. Cosas como, por ejemplo, la operación con el dólar, impulsar un cambio de dólar que no es real, que no es absolutamente absurdo. ¿Usted considera que los Estados Unidos están detrás del dólar paralelo, dólar negro? Sí, evidentemente. Porque el problema allí es que el que no tiene ningún tipo de respaldo es el dólar. Desde los acuerdos de Bretton Woods, desde 1974, ya Nixon declaró que el dólar no tiene ningún fundamento, eso es meramente papel verde. Estados Unidos ha estado durante más de medio siglo pagando todos sus compromisos, simplemente imprimiendo papel verde. Y entonces, por eso, también no es extraño que haya habido guerras de agresión contra todos los países que pretendían fundar un sistema monetario aparte. Por ejemplo, Saddam Hussein intentó eso. Gaddafi tenía un plan en ese sentido. Chávez intentó crear el Sucre, el Sistema Unificado de Compensación de Reservas. Por eso se planteó en algún momento crear una moneda, una petromoneda, ¿no? Exactamente. Porque se supone, y eso tendríamos que explicárselo a quienes no conocen lo que significa el respaldo de la moneda, significa que cualquier papel que emitas, tú tienes que tener esa misma cantidad en oro o en algún tipo de mineral... Algún bien tangible. Bien tangible, ¿no? El dólar obliga a todas las demás divisas a tener un respaldo en dólares, pero él no está fundado en nada. Eso es como un gigante que se sostiene en el aire jalándose él mismo. Es decir, pero no tiene los pies en la tierra. En cualquier momento el dólar se puede venir abajo. Y de hecho, se está intentando crear un sistema financiero fundado en el yuan, por ejemplo. Hay que ver la potencia de China, que es primera potencia económica del mundo, está pensando adquirir respaldos en oro para luego lanzar el yuan y acabar con ese imperio ficticio del dólar. Eso es un fantasma. Eso es papelillo, lamentablemente. Ese análisis está muy interesante, profesor. Nosotros vamos a retomarlo en la próxima parte. Tenemos que hablar también de estos bloques que se están conformando en el mundo. Parecerá que hay una especie de relanzamiento de la Guerra Fría. Y sería interesante que lo analizáramos si usted considera que eso es así. Pero además de eso, tenemos que retomar el tema de la constituyente y la importancia que tiene interna y su repercusión internacional. Eso lo haremos en la próxima parte de este programa especial. Ya viene un nuevo invitado que se incorpora a este panel. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Mi bendición quiero que sea primero para el pueblo, para todo el pueblo, para todos, para todo el pueblo venezolano, para los 30 millones de venezolanas y venezolanos, para los que no pudieron salir aquel día porque estaban secuestradas sus libertades injustamente, y para los 9.089.320 que salieron ese día, y yo sé que son más seguramente, que salieron a decir que queremos la paz. Para ellos quiero expresar hoy mi bendición. Y para estos 545 constituyentes, diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, para que Dios los ilumine. Amigos de Venezolana de Televisión, hoy con este programa especial, un honor tener en nuestros estudios a Luis Brito García, escritor, y uno de los intelectuales más importantes que tiene nuestro país, para compartir el análisis de este día que, aunque suene como cliché, es histórico. Un día que pasa a la historia, pues, se instala por segunda vez, en este periodo bolivariano, chavista, revolucionario, como quieran llamarlo, de la Quinta República, se instala por segunda vez una Asamblea Nacional Constituyente. Ya le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado, Luis Brito García, para analizar este tema. Esta Asamblea Nacional Constituyente que se instala hoy, es una Asamblea Nacional Constituyente que ha generado muchas expectativas en el país, y sería importante analizar cuáles son esas expectativas que, según su opinión, tendría que llenar la Asamblea Nacional Constituyente, o el espacio que viene a llenar la Asamblea Nacional Constituyente, en un entorno en el cual un sector de la oposición venezolana había planteado como alternativa a la política la violencia. Bueno, mira, ante todo, esta Asamblea tiene un valor de confirmación del carácter perdurable del bolivarianismo. Se había dicho mucho, que no, eso es un movimiento clientelar, porque como hay dadivas, entonces la gente lo apoya. No, es un movimiento carismático, porque es un líder carismático. Bueno, resulta, el líder del movimiento nos falta hace más de cuatro años, la gente sigue firme con los mismos ideales del proceso. Bajó el petróleo de una forma tremenda, hay escasez en el país, y sin embargo la gente salió a votar, a pesar de que había cerco, de que había terrorismo y todo eso, y surgieron esos ocho millones. Entonces, fíjate, es importante señalar eso, es un proceso que está más allá de las oscilaciones del clientelismo, es un proyecto perdurable y confirmado, al extremo de que ya uno de los líderes de la oposición dijo que iba a entrar en las elecciones regionales y un vocero de la gran potencia del norte dijo que ellos no iban a conocer un gobierno paralelo. Este es el elemento de legitimación. Se le caería a uno de los escenarios que había planteado un sector de la oposición, que estaba, incluso había juramentado algunos del Tribunal Supremo de Justicia, algunos magistrados. Sí, exactamente, entonces lo importante es en primer lugar eso. Ahora, ¿y qué esperar de esta constituyente? Bueno, en primer lugar, hay un conjunto de normas magníficas en la constituyente, a toda costa. Vamos inmediatamente a escuchar a Delcy Eloína Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto definitivamente se pone muy bueno. Una mujer venezolana que ha demostrado desde la Cancillería un gran valor. Vamos a escucharla, porque ella se convierte en la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria. Vinimos aquí no a destruir nuestra constitución, no. Vinimos a apartar del camino todos los obstáculos, todas las arbitrariedades dictatoriales que han impedido ejercer la validez material de nuestra constitución. Venimos a defenderla, venimos a profundizarla, venimos a renovarla, compañeros. De esa constitución nació esta Asamblea Nacional Constituyente, compañero. Gracias al comandante Chávez, gracias a nuestra constitución madre y gracias, como dijimos al inicio, a nuestro presidente pueblo que hoy se ha hecho gigante con más pueblos y más pueblos y millones y millones de venezolanos y venezolanas. Esta Asamblea Nacional Constituyente no llegó acá de la nada, compañero. Esta Asamblea Nacional Constituyente ha sorteado todo tipo de obstáculos y atrocidades de quienes se resisten a la democracia, de quienes pretenden restaurar las cadenas imperiales ya rotas por nuestro proceso de independencia, de quienes no reconocen al ser humano como un igual, sino alguien a quien someter en relaciones de dominación desigual y violenta. Esta Asamblea Nacional Constituyente pudo romper las fases más oscuras de la dictadura que desde la derecha trataba de impedir el ejercicio masivamente de los venezolanos y las venezolanas para ejercer nuestro derecho al voto, para ejercer el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud, al trabajo, a la vida. No llegamos aquí de la nada, compañero. El pueblo llegó acá en combate, de pie, con moral y ética combativa. Continuamos con nuestro programa especial. Le escuchábamos a Delcy Rodríguez. Viene de ser canciller, ahora presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es un símbolo importante, ¿no? Una mujer en el poder plenipotenciario, al frente, pero además de eso, una mujer con una historia que viene del linaje de su padre y que adicionalmente viene de la cancillería donde ha dado una batalla internacional que es de primera línea para los intereses de la patria bolivariana en este momento. Entre otras cosas, de lo más significativo, nos salimos de la OEA. Yo tuve una campaña de décadas para que nos saliéramos de esos tratados infames que nos ligaban, nos ponían bajo la sucesión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del CIAD, de la OEA, y Delcy nos sacó de la OEA. Entonces, ya no estamos dependiendo del Ministerio de Colonia de Estados Unidos. Eso es una cosa prodigiosa. Claro, y ya el presidente Chávez en vida había generado la CELAC justamente como parte de esa arquitectura, nueva arquitectura internacional. Para sustituir ese organismo panamericano que era imperial, subordinado a los intereses de Estados Unidos. Entonces, la CELAC, UNASUR, el ALBA, son alternativas a todo eso. Entonces, Delcy está dentro de esa nueva diplomacia. Una diplomacia integracionista latinoamericana, sur-sur, con los no alineados, no la diplomacia unipolar que intentaron imponer desde los años 90. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha tenido una posición, por un lado, de no reconocer el gobierno paralelo que había impulsado en un principio. Y ahora, dice, hace algunos minutos antes de entrar a este programa, había una tendencia en Twitter que hablaba de Trump y Macron, el presidente de Francia. Donde se decía que habían hablado telefónicamente y habían coincidido en pedirle al presidente Nicolás Maduro que le retornara los derechos a los venezolanos. ¿Cómo puede analizarse este tipo de posturas? Porque también ayer Francia había dicho que iba a colaborar con el diálogo en Venezuela. Es decir, van y vienen. Pareciera que no hay una posición completamente firme con relación al tema venezolano. Bueno, porque, como decían en una época, Chávez los tiene locos. Es decir, a pesar de que el comandante nos dejó hace tiempo, todavía los tiene locos, no saben qué hacer. En una de esas dicen, no vamos a reconocer al gobierno paralelo, inmediatamente después dicen que Maduro tiene que renunciarse, tiene que ir, que ellos son los que deciden quién nos debe gobernar a nosotros los venezolanos. Es decir, es una actitud errática que implica que no saben qué determinación tomar. Nos van a invadir, no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque hay muchas personas que tienen en este momento, profesor, muchos temores con relación a las amenazas que ha infringido sobre Venezuela el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sanciones, incluso al propio presidente de la República. ¿Por qué no pueden invadirnos Estados Unidos? Porque hay un paraguas que es el veto de Rusia y de China y de otras muchas naciones en el Consejo de Seguridad. Es decir, eso, una invasión externa, declarada, no puede ser. Ahora, eso no puede protegernos contra otra cosa muy grave que es la infiltración paramilitar dentro de nuestro propio territorio y las acciones de terrorismo. Eso lo tenemos que resolver nosotros. De eso estaba hablando el presidente de la República hace algunos minutos, pero yo le pido a nuestros compañeros, si tienen por allí la nota, en la cual es importantísimo, usted acaba de acotar, que se ha eliminado, se ha sacado el tema de Venezuela del Consejo de Seguridad de la ONU, donde lo llevó en el mes de mayo el gobierno y la representación de los Estados Unidos de Norteamérica a la Organización de Naciones Unidas. Yo no sé si los compañeros tienen la imagen, pero si no la tienen, podemos ir escuchando el análisis que hace el profesor Luis Brito García con relación a este tema, porque Estados Unidos lleva el tema al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y resulta que se elimina el tema de la agenda porque dice que Venezuela no representa ningún problema de seguridad para el mundo. Sí, fíjate tú que Estados Unidos está como en una mala racha. La OEA, que es un ministerio de colonia, no logra articular una condena contra Venezuela. En la Organización de Naciones Unidas no puede hacer prosperar una acción contra Venezuela. Tampoco 57 países acaban de oponerse a cualquier tipo de injerencia o de intervención en Venezuela. Y eso está en los principios de la Carta de la ONU. Así es. De los principios fundamentales. Entonces, no... Y dentro de esos 57 países habría que acotar que están prácticamente los más grandes del mundo. China. Solamente sacando... ...el BRICS completo. Rusia, el BRICS completo. Menos Brasil. Menos Brasil, bueno, por una circunstancia, pero que también estaría allí de no ser que hay un golpe de Estado que usurpó los poderes. Ahí sí hay una situación irregular. Ahora, fíjate tú lo siguiente. Estados Unidos actualmente no declara guerras. Él utiliza interpósitas personas, mercenarios. Podría ser que intentara un ataque a través de otro país. Es decir, que eso llevara adelante un ataque contra Venezuela basado en un atentado de falsa bandera, lo que fuera. También ese es un problema que tenemos que resolver nosotros los venezolanos. Y ahí está uno de los puntos de la Constitución. Fíjate, yo decía que hay normas espléndidas que hay que conservarse. Hay normas que tienen que ser desechadas. Por ejemplo, una norma que prácticamente dice que en Venezuela la inversión extranjera tendrá las mismas condiciones que la nacional. Eso es el alca metido dentro de la Constitución. Eso se tiene que eliminar. Pero hay normas de una situación nueva. Por ejemplo, tiene que haber normas sobre las misiones. Tiene que haber normas sobre las comunas, el Estado comunal, los movimientos sociales. Pero también hay que reconocer, han declarado contra nosotros una guerra de cuarta generación. Venezuela tiene el derecho y el deber de defenderse. Tiene que haber una normativa nueva que habilite al Estado para pelear este nuevo tipo de guerra sanguinaria que es a la vez económica, política, cultural, mediática, estratégica, etcétera, en que estamos involucrados. Entonces, la constituyente tiene que considerar ese problema de seguridad nacional y de paz para permitir la supervivencia del Estado venezolano, de la República y de los venezolanos. Ya tenemos, profesor, la noticia con relación a la forma como fue sacada de la discusión de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, el tema de Venezuela, la discusión sobre el debate sobre la situación interna de nuestro país. No sé si lo podemos tener en pantalla para poder leerlo para todos ustedes. La ONU afirma que Venezuela no amenaza la paz mundial. Esa es justamente la nota de la cual estábamos hablando. El diplomático de la ONU, Andelatif Abulatá, yo lo tengo por acá, más cerca, ¿verdad? Él es el embajador de Egipto y presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, afirmó que la situación en Venezuela no representa una amenaza para la paz y seguridad internacional. Los hechos que suceden en Venezuela son asuntos internos. Y eso elimina el tema del Consejo de Seguridad. Estados Unidos llevó el tema en mayo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y allí el grupo de países de los no alineados, el Consejo de Derechos Humanos que está presidiendo Venezuela, que presidió Venezuela hace algunos meses atrás, también tuvo ese apoyo nuestro país allí para que fuera sacado el tema de la situación interna de Venezuela, porque no representa una amenaza para la seguridad internacional. Ahora, es interesante también analizar el panorama internacional que se está abriendo en torno a esta Asamblea Nacional Constituyente. Por un lado, sendos comunicados de Rusia y China apoyando a la Asamblea Nacional Constituyente. Y me gustaría su opinión. ¿Qué importancia tiene que dos gigantes como Rusia y China digan que se tiene que respetar la voluntad que han tomado los venezolanos a través de una vía electoral? Sí, la Constituyente es como una re-legitimación. Ojo, el bolivarianismo y el gobierno es un gobierno enteramente legítimo. Pero, por si hubiera alguna duda, como ha habido todo un asalto en todos los frentes contra Venezuela, es una re-legitimación muy importante, muy impresionante. Y entonces, en ese sentido también, con respecto a las acciones de Estados Unidos, ¿cómo puede el presidente de un gobierno que se dice demócrata vetar una consulta democrática? ¿Cómo puede prohibir que un pueblo vaya a una consulta electoral y prohibir además que la gente que haya sido elegida en esa consulta electoral se encargue de los cargos que democráticamente el pueblo le ha conferido? Eso es un disparate terrible y que corresponde a una cosa. Estados Unidos ya no es la primera potencia del mundo. Desde hace dos años, China es la primera potencia económica del mundo. Estados Unidos es un imperio en declinación. Eso lo hace peligroso porque, como decía Tilio Borón, así como Estados Unidos libró sus primeras batallas por la hegemonía en América Latina, también va a librar las últimas. Pero Estados Unidos todavía no encuentra la forma de aceptar que ya no es la potencia decisiva en el mundo, que ya su palabra no es un dictado que todos deben acatar. Hay otra correlación de fuerzas, estamos en un mundo multipolar y Estados Unidos debe democráticamente ajustarse a eso. Es un mundo de múltiples influencias, tendencias e intereses. Es un mundo democrático. Pero el fortalecimiento y la inversión que hace a su industria militar no pareciera que precisamente va a ser la vía democrática la que va a tomar Estados Unidos para mantener esa hegemonía en el mundo, ¿no? Sí, bueno, fíjate tú que Trump llegó diciendo no vamos a seguir con esas guerras insensatas en el otro extremo del mundo y al día siguiente tuvo que aumentar el presupuesto militar de Estados Unidos. Estados Unidos es bueno que señales eso, Estados Unidos gasta en su presupuesto militar más de la mitad de todo el gasto armamentista del mundo, del mundo, eso es una cifra impresionante, pero también ¿de qué le sirve ese gasto armamentista si a la hora de las guerras tiene que pelear las guerras con intermediarios? Estados Unidos en realidad no ha ganado ninguna guerra prácticamente desde la de Vietnam. ¿Por qué un crisis intermediarios de Estados Unidos tiene que ver también con la derrota en Vietnam y la experiencia que ha ocurrido allí? Sí, por un lado eso y por otro lado ese equilibrio siniestro que se estableció entre las fuerzas y el equilibrio nuclear. Entonces, desde ese momento en que las grandes potencias tienen armas atómicas todos los golpes se dan por debajo de la mesa. Es decir, no, yo no te estoy declarando la guerra pero te estoy serruchando el taburete. Entonces, por eso además el pueblo estadounidense no quiere ir a la guerra. Entonces, envía a la gente a los chicanos envía a los sudacas como lo dicen ellos o también a los hispanos pero también a gente de otros países o mercenarios. En el caso de Siria, Libia. Hay agencias de mercenarios entre otras Blackwater, etc. Estados Unidos ahora pelea sus guerras con mercenarios. Entonces, hay ese escenario confuso y Estados Unidos entonces, la decadencia del imperio romano empezó con eso cuando ya no peleó sus guerras con los ciudadanos romanos sino con mercenarios y llegó un momento en que los mercenarios dijeron, bueno, ¿y por qué vamos a estar peleando por ellos? Y los mercenarios tomaron el imperio, se sublevaron y conquistaron Roma. Usted hablaba hace algunos minutos y describía prácticamente ese concepto del cual ha estado hablando el presidente y varios voceros del gobierno nacional con relación a la guerra no convencional sobre Venezuela. Y en una entrevista radial reseñada por el diario Mirror y difundida por varios medios, el exalcalde de Londres Ken Livingstone señaló que la situación que se ha generado en Venezuela fue producida por los Estados Unidos a través de una campaña mediática y la manipulación de distintos factores económicos. Vamos a ver esta información. Allí la tenemos en pantalla para todos ustedes. El gobierno de Estados Unidos ha provocado la coyuntura económica y política que afecta hoy en día a Venezuela con el apoyo de sectores opositores nacionales. Denunció este jueves Ken Livingstone exalcalde de Londres, la capital del Reino Unido. En una entrevista radial reseñada por el diario Mirror y difundida por varios medios, Livingstone señaló que la situación en Venezuela la generó Estados Unidos a través de una campaña mediática de manipulación como la táctica que utiliza para intervenir indirectamente a los asuntos internos de los estados soberanos e independientes de América Latina. Me gustaría la opinión de Luis Brito García y volvemos a nuestro estudio. Con relación a esta denuncia que hace el alcalde del exalcalde de Londres, habla sobre Estados Unidos influyendo en la situación económica del país y en otros factores para tratar de desestabilizar a Venezuela. Es la absoluta verdad. En primer lugar, la baja de los precios del petróleo obedece a un plan de Estados Unidos de largar un dumping, una sobreproducción para hacer bajar los precios, quebrar a los países disidentes de la OPEP, comprar sus industrias a precio de gallina flaca y después hacerse con el monopolio de la energía fósil del mundo, que no es ninguna tontería. Hemos ya pasado el pico de la producción de hidrocarburos. Estamos enfrentados en pocas décadas a una crisis del mundo por escasez y falta de hidrocarburos. Entonces, el plan era ese y entonces, la baja del petróleo debido a el dumping de la producción de Irak que entró en el mercado a que las restricciones contra Irán bajaron y a la baja de los precios de la Arabia Saudita y otros países es un plan preconcebido. Pero, en segundo lugar, hay que añadir a ese plan, bueno, por un lado, el alza del riesgo país de Venezuela que hace que tenga que pagar muchísimo más por sus endeudamientos. La campaña ¿Esa alza usted considera que es artificial o es un alza que se corresponde con la realidad? Realmente artificial, mira, el mismo Eduardo Galeano decía, ¿cómo es posible que un país que tiene prácticamente las mayores reservas de petróleo por país en el mundo, que tiene uranio, que tiene hierro, que tiene aluminio, que tiene energía, y que paga todas sus deudas al día, sea un riesgo país. Mientras que países que tienen más de medio siglo en una guerra civil mortal, eso no es un riesgo. Entonces, todo eso es manipulado. Todo eso es manipulado con el objetivo de liquidar a un país. Cosas como, por ejemplo, la operación con el dólar, impulsar un cambio de dólar que no es real, que no es, que es absolutamente absurdo. ¿Usted considera que los Estados Unidos están detrás del dólar paralelo, del dólar negro? Evidentemente, porque el problema allí es que el que no tiene ningún tipo de respaldo es el dólar. Desde los acuerdos de Bretton Woods desde 1974, ya Nixon declaró que el dólar no tiene ningún fundamento, eso es meramente papel verde. Estados Unidos ha estado durante más de medio siglo pagando todos sus compromisos, simplemente imprimiendo papel verde. Y entonces, por eso, también no es extraño que haya habido guerras de agresión contra todos los países que pretendían fundar un sistema monetario aparte. Por ejemplo, San Joseín intentó eso. Gaddafi tenía un plan en ese sentido. Chávez intentó crear el Sucre, el Sistema Unificado de Compensación de Reserva. ¿Y eso se planteó en algún momento crear una moneda, una petromoneda, ¿no? Exactamente. Porque se supone y eso tendríamos que explicárselo a quienes no conocen lo que significa el respaldo de la moneda. Significa que cualquier papel que emitas tú tienes que tener esa misma cantidad en oro o en algún tipo de mineral bien tangible, ¿no? El dólar obliga a todas las demás divisas a tener un respaldo en dólares, pero él no está fundado en nada. Eso es como un gigante que se sostiene en el aire jalándose el mismo. Es decir, pero no tiene los pies en la tierra. En cualquier momento el dólar se puede venir abajo. Y de hecho se está intentando crear un sistema financiero fundado en el yuan, por ejemplo. Hay que ver la potencia de China que es primera potencia económica del mundo está pensando adquirir respaldos en oro para luego lanzar el yuan y acabar con ese imperio ficticio del dólar. Eso es un fantasma. Eso es papelillo. Lamentablemente. Ese análisis está muy interesante, profesor. Nosotros vamos a retomarlo en la próxima parte. tenemos que hablar también de estos bloques que se están conformando en el mundo. Parecerá que hay una especie de relanzamiento de la guerra fría y sería interesante que lo analizáramos si usted considera que eso es así. Pero además de eso tenemos que retomar el tema de la constituyente y la importancia que tiene interna y su repercusión internacional. Eso lo haremos en la próxima parte de este programa especial. ya viene un nuevo invitado que se incorpora a este panel. Continúa programa especial. Vamos a comenzar a escribir parte de nuestra historia, de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. y uno se siente emocionado, contento. Decía temprano que aquí uno ve las caras de hombres, ve las caras de mujeres, de trabajadores, ve las caras de indígenas, ve las caras de personas con discapacidad. Uno ve aquí al pueblo, uno ve aquí a Chávez, uno ve hoy aquí al compañero que está allá afuera, la compañera que está allá afuera, al que salió a votar el día 30 de julio. Ese pueblo glorioso al cual nosotros le rendimos honores desde esta sesión solemne de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros continuamos con este programa especial y se incorpora a este análisis. Julio Escalona, él fue electo constituyente por el sector del pensionado, pero estábamos discutiendo aquí cómo te íbamos a presentar, si como guerrillero, como ex guerrillero, y tú me hacías la aclaratoria, un combatiente no se retira nunca. Nunca un ex. Así es. Entonces, es interesante, dejábamos, antes de irnos al corte, dejábamos un interrogante para analizarla en estos pocos minutos que lamentablemente nos quedan, y es la repercusión tanto interna como externa que va a tener la constituyente, pero vamos a hablar primero de la internacional, porque hay un elemento, lo hemos comentado toda esta semana, y a mí me sigue llamando mucho la atención que los voceros de las organizaciones como la Unión Europea, presidentes de países, tienen en su boca el concepto de constituyente, esto pareciera ser un milagro de Chávez, pero, ¿qué pudiera traer a futuro en el mediano corto esta especie de virus constituyente que se está expandiendo por todo el mundo? Muy buenas noches, mira, esto es muy importante, ¿no? Y posiblemente sea más importante de lo que estamos viendo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con un grupo de los observadores internacionales que vinieron acá, tuvimos una reunión de una mañana entera, ellos estaban precisamente preocupados por este punto, ¿no? Porque así como cuando el presidente Chávez toma al gobierno e inicia un proceso de integración en la región que se fue extendiendo hacia África, hacia otros lugares, este proceso constituyente va a tener consecuencias políticas muy serias en el mundo. El hecho de que tanto Trump como otros gobernantes del mundo estén muy preocupados por eso es porque saben que este triunfo de Venezuela va a tener repercusiones internacionales y no sería extraño que dentro de poco tiempo comienzan a aparecer movimientos por procesos constituyentes en otros lugares del mundo. Eso va a ocurrir y por eso es que ellos están empeñados en derrotar este proceso. Es difícil ya que lo derroten, porque no pudieron antes, ahora es más difícil, pero la amenaza sobre Venezuela por supuesto está planteada por la importancia geopolítica que tiene Venezuela. Eso sí es inusual y extraordinario como el decreto de Obama, ¿no? Entonces, como que se ratifica el decreto de Obama, si es Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria tomándolo en cuenta que es el concepto y la propia obra política la que se está expandiendo por el mundo. Es una amenaza por el ejemplo. Un país que de repente convoca a constituyentes, además constituciones son ratificadas por referendo, no son constituciones en un cenáculo. Un país que logra ser el país con menor desigualdad social de toda la América Latina capitalista. Por ejemplo, oye, un país en el cual uno de cada tres habitantes está estudiando. Son ejemplos demoledores. Los demás presidentes le pueden preguntar a su pueblo ¿y nosotros qué? Julio tiene mejores cosas que decir sobre eso. Bueno, fíjate, el papel geopolítico en el mundo, ¿no? Puede ser destacado de muchas maneras. En primer lugar, por la propia relevancia que los otros gobiernos y otros presidentes le dan. Es decir, si este no fuese un problema geopolítico mundial de relevancia, no habría tanta preocupación en Trump, en los gobernantes de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Es decir, cuando Venezuela había sido el centro de las preocupaciones de la geopolítica mundial. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces ocurre que movimientos de solidaridad con Venezuela, que se han levantado en Europa, en África, en Asia, toman beligerancia, porque Venezuela está ganando esta coyuntura. Entonces, obviamente, que va a tener que apurarse mucho Trump a ver qué va a hacer. Y él tampoco las tiene muy fácil, porque sabemos bien la situación interna que él tiene. tiene serias diferencias con el Congreso, serias diferencias con su partido, el Partido Republicano, y por supuesto también con el Partido Demócrata. Es decir, él no tiene un país unificado. Él no tiene un país unificado en torno a una política de agresión. La pregunta sería ¿contra qué o a qué se contrapone la Asamblea Nacional Constituyente en el mundo? Tomando en consideración que los gobiernos del mundo pareciera ser como una gran transnacional, corporativa, de empresas, corporaciones que tienen a sus piezas y las mueven en los distintos gobiernos del mundo. Fíjate, viendo un poquito más atrás, el problema es que el capital mundial tiene un proceso en que la internacionalización se ha incrementado y se ha acelerado. Entonces, las fronteras internacionales están trazando de acuerdo con los intereses del mercado mundial. Y esas fronteras no coinciden con las fronteras nacionales. Entonces, cualquier país soberano es un enemigo porque se enfrenta a una circunstancia en la cual el capital quiere moverse libremente sin frontera. Y los países soberanos son el principal enemigo hoy día. no importa no importa si son socialistas o no. El problema es que sean soberanos e independientes y que defiendan a capa y espada esa soberanía. Entonces, ¿qué significa la constituyente? Es una solución soberana y por lo tanto es un contrapeso muy importante para la política imperial. Entonces, esto tiene además la importancia de que reivindique la soberanía, reivindique la independencia y es una batalla que hay en el mundo y precisamente parecía que el imperio se había impuesto ante los procesos soberanos cuando destruyó Libia, Siria, Irak, etc. Bueno, fue en función de destruir países soberanos. Entonces, esa batalla que parecía que la había ganado se estrelló primero contra Chávez y ahora se enfrenta con toda esta política centrada en la constituyente. Entonces, tenemos que la constituyente forma parte importantísima más allá de lo que podamos suponer de la geopolítica mundial. Hacia el orden interno, pero que por supuesto se convierte en un ejemplo para el mundo. ¿Qué debe hacer esta constituyente para trascender? Ok, hacia el orden interno, fíjate. La constituyente ha levantado una gran expectativa. Yo puedo observarlo hoy porque fuimos a visitar el panteón. Generalmente salíamos del panteón y nos caceroleaban. Hoy no. Incluso hubo gente que aplaudió. ¿Por qué? Porque superada el proceso de violencia que fue lo que se rebajó de la política opositora, el presidente Maduro puso dos extremos en la contradicción, la guerra y la paz. Entonces, es una batalla ganada porque nadie quiere la guerra, nadie quiere la violencia. Entonces, ese es un primer problema. El otro es entonces que se agudizó la ofensiva del capital que no vamos a hablar de capital interno, tiene capital interno, capital es transnacional. Entonces, ese capital transnacional incrementó la especulación, la inflación vía la especulación, ha acosado realmente a la población venezolana con los precios. La escasez programada. Toda la escasez es inducida. Entonces, en esas circunstancias la expectativa sobre la constituyente es muy grande. Es decir, si esta constituyente no toma decisiones importantísimas en los próximos días, entonces está mantén un pueblo que está entre bravo y esperanzado. ¿Qué va a triunfar? La vagabura o la esperanza o no se lo que está en juego. ¿Usted se atrevería a hacer algún tipo de propuesta en este orden? Aunque no es especialista en materia económica, pero sin duda alguna el principio uno de los principales problemas que sale en todos los estudios de opinión con relación a los venezolanos es sin duda el problema de la escasez planificada de alimentos y de medicinas. Eso está, digamos, en el elemento cotidiano de los venezolanos. ¿Qué debe hacer la constituyente para tratar de detener y de poner orden en este caos que se ha generado en la economía? que están vinculados. El problema del petróleo y de la renta petrolera, el problema de la corrupción y el problema de las políticas económicas para citar tres nada más. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, la política monetaria que se aplicó cuando se comenzó a liberar el DICOM es una contradicción con la política de precios porque el DICOM entonces legaliza la especulación con el dólar. Habría que ver cómo se resuelve la política monetaria que es uno de los problemas muy serios que tenemos. ¿Hay que estabilizar una política monetaria para poder estabilizar los precios? Sí, eso hay que hacerlo. Pero al lado de eso ocurre que en Venezuela como está suficientemente demostrado más o menos un 92% de las transacciones que se hacen en dólares se hacen a 10 bolívares. Entonces, ¿por qué? Yo he escuchado a altos funcionarios denunciándolos. Los altos funcionarios no están para denunciar, están para tomar medidas. Exacto. Entonces, eso es posible porque tú le entregas esos dólares tan baratos y permite que lo vendan muy caro. Entonces, la constitución tenía que tomar medidas terminantes y radicales sobre ese conjunto de problemas porque se sigue transfiriendo renta petrolera a la burguesía venezolana. Entonces, hay que tomar medidas con respecto a la renta petrolera, con respecto a la política monetaria. Pero además, es una burguesía que conspira contra el propio gobierno. Bueno, que conspire y sigue recibiendo dólares preferenciales. Eso tiene que ser resuelto definitivamente. Y eso tiene que ver con otros temas que es la corrupción. Me gustaría su opinión con relación a las propuestas que se pudieran hacer en materia económica que es la preocupación de una gran parte de los venezolanos. Gran parte de ellas se podrían hacer con las normas que tenemos actualmente. Son, obviamente, primero, detener el contrabando de extracción, en el cual, según el presidente Maduro, se va el 40% de lo que Venezuela produce o importa. Eso es fundamental. En segundo lugar, que el Estado asuma la importación y distribución de bienes básicos, porque no es posible que se inviertan 60 mil millones de dólares, también cifradas por el presidente Maduro y que eso se vaya en empresas de maletín e importaciones fantasmas. Es decir, y además, fíjate tú, producimos gran parte de lo que consumimos. Producimos el 88% de los alimentos que consumimos. Eso lo ignora mucha gente. Nos dicen que somos... La gente piensa lo contrario. La gente piensa lo contrario. No, el tapón está en la distribución. El Estado ha triplicado la cantidad de dólares preferenciales dados desde el 2004 para importar bienes básicos y para importar medicinas la ha cuadruplicado. Hay un tapón en la distribución. Hay que dejar de darle los dólares preferenciales a las mismas empresas que no importan o que importan los bienes y los esconden. Hay que evitar que siga el contrabando de extracción y hay que aplicar medidas inmisericordias sobre esos tapones en la distribución que crean la escasez programada. Los libros de Pascualina Curcio en ese sentido son básicos. Yo recomiendo a todos los escuchas de este programa que se los lean para que vean la verdad de lo que pasa en Venezuela. Si eso se hace con medidas constitucionales urgentes, mejor. Pero se podrían ya tomar con las normas que existen. Contrabando de extracción es un delito. No hay que esperar a que la constituyente lo diga. Lo que pasa es que como no funciona la justicia es ordinaria, entonces hay que tomar medidas de emergencia y la constituyente que es plenipotenciaria puede intervenir urgentemente porque fíjate otro asunto, se sigue transfiriendo renta petrolera. Esa es una de las consecuencias de la siembra de petróleo. No tengo tiempo de explicarlo, eso fue un error. Entonces, la renta petrolera no debe transferirse. El empresario que aspire tiene que pagar intereses, dar garantías, lo que hace un banco cuando transfiere dinero. O sea, que no lo transfiere, lo presta. Y sobre todo garantizar que llegue el producto que sea distribuido digamos normalmente. Pero es que lo que pasa es que como la renta se transfiere, ellos qué hacen? Entonces, ¿dónde se siembra el petróleo? ¿Dónde se siembra el petróleo? Hoy hemos visto y hemos escuchado también los discursos de esta nueva junta directiva de Delsi Rodríguez, declaraciones de Aristóbulo Isturi, de Isaias Rodríguez, de el también constituyente Diosdado Cabello Rondón. ¿Existe la voluntad política dentro de la constituyente para que se tomen esas medidas de emergencia que necesita el país? Yo creo que sí. Ahora, como siempre, está por verse. Porque es un juego político en Venezuela, hay una relación de fuerza. Para esto es clave una cosa, que el pueblo no salga de la calle. Es decir, hay que hacer asambleas de ciudadanos, asambleas de todo tipo. Y la constituyente no debe realizarse en un local cerrado, debe realizarse en un local donde la gente tenga acceso y se cierta sobre todo a ese supuesto pueblo que es el que tiene la palabra. Bueno, yo diría que por segunda o tercera vez el pueblo ha solucionado un atolladero que parecía no tener salida. Cuando Chávez fue hecho prisionero, el pueblo lo liberó. Cuando el sabotaje petrolero paralizó la producción, el pueblo resistió hasta que se restableció. Ahora que había esa crisis ocasionada por el ensobervecimiento de la derecha pensando que ya tenía el poder porque había ganado un poder, esos ocho millones y tantos de votos volvieron a legitimar y a darle, a mostrar el consenso que tiene el proyecto bolivariano. Entonces, no hay que esperar siempre que el pueblo nos va a salvar en la última circunstancia. Tenemos nosotros también que actuar de consumo con el pueblo, atender sus necesidades que en este caso son las de un desabastecimiento programado, inducido y artificial para que el pueblo pueda con plenitud de derechos producir y además apoyar el bolivariano. Muchas gracias al profesor Luis Brito García y al profesor también Julio Escalona quien ha venido a compartir estos minutos con nosotros. Para nosotros un honor poder estar en este programa llevándoles a todos ustedes este análisis realizado por dos de aquellos que tienen suficiente experiencia para enseñarnos a las nuevas generaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad recordándoles que nosotros caminamos encima de la reserva de petróleo más grande del mundo y que cualquier cosa que suceda en Venezuela en lo político en lo económico en lo social muy probablemente tiene que ver con eso. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. El